Keep the music playing through the night I wanna keep the feeling all my life Keep the music playing through the night I wanna keep the feeling all my life Muchachita, sabes mucho de Navidad Para esa edad que tú tienes, muchachita Sabes mucho de Navidad Jovencita, sé que usted me está queriendo Fácilmente lo estoy viendo Jovencita, sé que tú me estás amando Y es tanta la diferencia Aunque esta no te importe Que a veces me siento raro Me gusta estar a tu lado Muchachita, tú que eres tan bonita Si tu corazón palpita Jovencita, tú me estás enamorando Jovencita, tú me estás enamorando La vida nos va llevando Jovencita, muchachita Los dos estamos amando Jovencita, muchas gracias Y es tanta la diferencia, aunque esta no te importe, que a veces me siento raro, me gusta estar a tu lado. Muchachita, tú que eres tan bonita, si tu corazón palpita, jovencita, tú me estás enamorando, jovencita, tú me estás enamorando, la vida nos va llevando, jovencita, muchachita, los dos estamos amando, y es tanta la diferencia, aunque esta no te importe, que a veces me siento raro, pero me gusta estar a tu lado, muchachita, jovencita, muchachita, muchachita, jovencita, tú me estás enamorando.